No, ya está, te voy. ¿Quién está tomando la bañita? Por favor, ese es el rojo. Está perdido, el viejo pelado. Ahí te está la disquireza. Sí, yo no gusto conocerlo. ¿Usted quiere el disco? Todo mi abuellito, todo eso. Para usted. Te lo mandan de arica. Vamos con la pregunta. Pregunta conocimientos cantantes. Ya, vámonos. Vengan a sacar la bolita los cantantes que no hayan respondido. Comenzamos con Daniela Castillo, por favor. Si le sale... Verde. Carolina Soto. Carolina Soto. La mujer más buscada. Verde. Me quedo entonces con Don Leandro, que responde las preguntas para cantantes por el símbolo rojo. Gracias, muchachas. Siempre ellas están por ahí. Ya, ahí está este micrófono. Muy bien, gracias. Preguntas para cantantes por el símbolo rojo, Leandro Martínez. ¿Qué es vocalizar? Aprender a cantar correctamente las vocales. B, la ejercitación de la voz con vocales y consonantes. C, la correcta articulación de la voz. B. ¡Correcto! Así es, es ejercitar la voz con vocales y consonantes aplicando las técnicas propias del canto. ¿Cuál de estos músicos es exponente del estilo Racktime? Chick Corea, Scott Joplin, Count Basie. ¿Cuál de estos grupos fue líder, de cuál de estos grupos fue líder Jim Morrison? Doctor Leandro, The Beards, The Rolling Stones, The Doors. The Doors. Y está. Muy bien, pues tiene un 7 entonces. Mira que le fue bien, un 7 para Leandro Martínez.